Ricardo, ¿cómo se está tomando ya el tramo final de esta preparación para debutar en la Liga 2022? Bien, bien, ¿no? De la mejor manera, ahí afinando detalles y trabajando en la mejor manera para llegar al partido con Cristal listos para afrontarlo, ¿no? ¿El trabajo se hace más intenso en el aspecto táctico? ¿Se va definiendo un modos probablemente el profesor? Sí, no, creo que por ahí estamos trabajando mucho tácticamente, que es lo que quizás nos está faltando un poco. Pero bueno, creo que quedan 10 días y esperemos llegar de la mejor manera. Y en cuanto al equipo, el profe ahí está viendo, seguro va a elegir los que mejor estén para ese partido. Ahora Ricardo, personalmente, ¿cómo has tomado este tema de tu reprogramación, faltando dos semanas, ¿no? Un poco de dos meses, tal vez, para el inicio. Sí, no, bueno, estábamos mentalizados primero en Stain, ahora se nos cambió y nos toca Cristal. Un rival complicado, quizás los mejores equipos del torneo a lo largo de todos estos años, pero vamos a tener que jugar con todos, así que estamos preparándonos para afrontar este partido, salir a ganar, ya que sería importante comenzar con tres puntos de locales, ¿no? Lo mencionabas ya, este equipo celeste, con Roberto Mosquera en la cabeza, ¿cómo enfrentarlo? Si es el equipo para el debut 2022. Bueno, hacer lo que dice el profe, él está encargado de preparar el partido de la mejor manera y nosotros tratar de cumplir lo que nos pida y salir a ganar, ¿no? De Cristal no hay mucho que hablar, pelea todos los años el campeonato, tiene un gran comando técnico, buenos jugadores. Acá, recuerdo, las últimas veces que hemos jugado acá, por ahí se han llevado los puntos, pero bueno, vamos a trabajar para que eso no sea así y a pesar que sea Cristal lo que sea, salir a ganar, ¿no? Se revisa un poco, como te dice, la historia, los antecedentes y Montaño siempre le ha hecho buenos partidos, o sea, Cristal, ¿no? Por ahí le faltan unos detalles para poder lograr los tres puntos. Sí, no, bueno, Cristal siempre que viene nos ha complicado, hemos podido sacar triunfos, por ahí empates, por ahí en algunos partidos hemos perdido, pero bueno, las estadísticas son solo eso, no estadísticas, nosotros vamos a tratar de ganar, sacar los tres puntos, hacer sentir la localía y comenzar con pie derecho este campeonato. Y hablando de estadísticas, Ricardo, viendo el pitch-up que le tocó a Huancayos, hay una observación, ¿no?, que va a enfrentar a equipos descansados, básicamente en la mayoría del tramo de lo que es la apertura. Sí, sí pude ver eso, bueno, me parece que está mal, pero ya está hecho, ¿no? De nada va a servir quejarnos o cualquier tipo de esas cosas porque ya está hecho, no se va a cambiar, así que tenemos que asumirlo y no poner excusas, trabajar de la mejor manera, prepararnos para todos los partidos y hacer un buen campeonato, que es lo que anhelamos, ¿no? Finalmente, Salcedo, la próxima semana seguro el profe va a definir un once, ¿cómo está la fuga internamente para estar en el debut, no?, frente al Cristal. Bien, bien, ¿no?, creo que se ha armado un buen planteo como acostumbra hacerlo Huancayo y creo que todos estamos en un buen nivel y esperemos darle un dolor de cabeza al profe para que elija los once y los que les toque, como te digo, hacer lo mejor y comenzar con buen pie el campeonato.